¡Eh! 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 ¡Buenas noches! A mí, diequecivoro... se acaban de metercamafas de Ranaешьador, y el Euesta no puede quedar así. Yo vengo a luchar. Ustedes vencen el trastorno. ¡No a llamar! Nos voy a heredar a sus cubres de máscaras desde Puebla, Puebla, México. Y a sus cubres de máscaras para mis pies. Cada uno, lo que quieras y cuando quieras. Me rendo mi máscara contra tu pie ojera. ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Ere que se preparará! ¡De los niños! ¡Que se denuncien! ¡Tiene la palabra! ¡Gracias! 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 ¡Bien, unos demorosos nos hicieron contar al respecto a nosotros que somos ustedes! ¡Y más lucha México, contribuimos como hombres a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias!